Bueno, yo tengo acá detalles para ti, para que nos cuentes brevemente la historia detrás de estas fotos que tenemos tuyas. ¡Uy, mis chiquis del Open Pong! Tengo que tomar una decisión fuerte, que fue, ellos se quedaron acá para Golden Dance Cup y yo me iba con el equipo. Claramente yo no soy su entrenadora, y para ellas, su entrenador es parte fundamental del equipo. Sufrí mucho porque además el evento se alargó demasiado. Eran las 11 de la noche y no acababan. Y me acuerdo de un deportista que me dijo, gracias por luchar por nuestros derechos, porque estaban cansados, nada más estábamos en el monte. Y para terminar con esta otra, cuéntanos. ¡Ay, qué foto tan divina! Siempre, toda la vida he gritado como loco y siempre me quedo sin voz. El primer día, la adrenalina, los gritos, es de los momentos más lindos. ¡Qué bonito! Hola, bienvenidos a Detrás de las Fotos. Este es el nuevo formato de videopodcast de Don Photography. En este programa, queremos hacer reflexiones a través de la experiencia de nuestros invitados. Vamos a tener entrenadores, deportistas y diferentes actores que hacen parte del deporte y que han sido reconocidos a través de sus historias. Queremos además mencionar que la opinión de nuestros invitados no representa el punto de vista de Don Photography. ¡Bienvenidos! Hola Angélica, buenas tardes. Estoy muy feliz de contar con personas como tú en este proyecto. Este es un nuevo proyecto que busca desde la reflexión, enseñar y que muchos aprendamos de todo lo que hemos vivido, de todo lo que está pasando en nuestro deporte. A la fecha de hoy sale el primer capítulo y ha sido muy bonito recibir el feedback de las personas en otros países o gente que ya está retirada del deporte, que entienden el valor de la difusión y de que se empiece a hablar de esto de manera masiva, de que todos empiecen a ser actores más partícipes del deporte. Y qué mejor invitado que una persona como tú que tiene una trayectoria tan amplia en el deporte y hoy en día tienes una representación tan fuerte y tan importante en lo que ya es una política de este deporte. Entonces, bienvenida. Te doy la palabra para que te presentes y nos cuentes, bueno, le cuentes a las personas que no te conocen quién eres tú. Hola, mi Juan. Muchísimas gracias. La verdad, sí es un honor estar con ustedes. Me encantó el proyecto, me encanta precisamente eso. Es importante que todo Colombia, porque pues a ustedes los sigue todo Colombia, conozca los pormenores de cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte, quiénes somos los que hemos ido trabajando todo este tiempo. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Angélica Quevedo. He trabajado con el Club Deportivo Golden, pues que antes era Golden solamente, desde toda mi vida. Fui bailarina, me gustó el cheer, también en algunas ocasiones hice cheer, pero pues realmente nos fuimos más por el lado del baile por una anécdota bien chistosa y fui yo la que se lesionó, se fracturó una pierna haciendo Golden. Entonces, Fernando dijo, haciendo cheer. Fernando dijo, no más, se acabó el cheer en Golden. Entonces, digamos que nos decidimos por la parte de baile y ha sido bastante bonito y enriquecedor estar en ese proceso de dance. Y claramente el cheer a mí me encanta y toda la vida me ha gustado. En este momento, pues soy la presidente de la Liga Bogotana de Porrismo. Llevo desde noviembre del 2016 en la presidencia de la Liga. Así como ha sido un proceso duro, ha sido un proceso bonito, de mucho aprendizaje. Desde el 2016 tuve el conocimiento de lo que tengo hoy, seguramente hubiera hecho las cosas de una forma diferente. Pero nada, nunca es tarde para pues de pronto organizar el tema. Sí, creo que todas esas caídas, subidas, éxitos que han tenido precisamente llevan a que hoy en día estés tan motivada y tan partícipe como actor del deporte en esto y que me emociona mucho pensar en que personas como tú, con la trayectoria y con los valores que tienes, hagan parte de todo esto y que vengan cosas mucho más positivas para el deporte. Gracias. Hablemos un poquito de Golden, de esa historia tan bonita. Es una historia que me parece muy romántica. Siempre que me reúno con ustedes es lindo contar esas anécdotas y de cómo empiezan ustedes en el deporte, como Fernando, Paola, que espero algún día también poder contar con ellos acá, empiezan a hacer toda esta historia realidad. Golden fue una historia bien curiosa. Mi hermano Fernando siempre le encantaron las porras. Él iba a los eventos de Nueva Escocia. Cuando era el Nueva Escocia que se hacía los eventos en el Campín, él se iba solo a apoyar al Teresiano, creo que era en esa época, y el Sor Teresa Valse eran como los equipos más fuertes. Después Paola entra a las Cheers del San Fasón y también las acompañaba. Yo estaba en el Santa Mariana de Jesús, también hacía parte de Cheers, pero no pasé mi primera audición. Entonces mis hermanos me ayudaron a... Y terminé yo de capitana y en mi último año siendo la capitana del equipo y pues haciendo una rutina más bonita. No éramos de las buenas. Mi hermana sí, Paola sí estuvo en las barras de San Fasón. El San Fasón fue campeón en muchas ocasiones, que ya estaba Belimita, San Fasón, el Teresiano, había equipos muy buenos. Después viene el proceso, ellos entran, ellos querían entrenar. Yo salí del colegio y nada, yo ya iba para la universidad, yo ya pues estaba como en otro tema. Es más, a mí me daba pena decir que era porrista cuando ya entré a la universidad, porque te asocian con las porristas de Millonarios y Santa Fe. Y sí, aunque ellas tienen un estilo diferente, obviamente su propósito es diferente, para nosotros no era de manera recreativa, sino realmente para nosotros era un tema deportivo, un tema como muy serio. Y que para los que no conocen esto, cuando hablamos de porristas de Millonarios y Santa Fe, que son porristas de equipos de fútbol, más como unas animadoras. Exactamente, ellas animan el partido, en este momento sé que han cambiado bastante y sí ejecutan elementos, digamos, de dificultad, pero no a nivel competitivo como, pues digamos, lo hacíamos nosotros. Entonces ellos empiezan a entrenar el Junior de Cheers, del Santa Mariana. Una niña los conecta, así rápidamente te cuento, los conecta con el Nuestra Señora del Pilar, de Chapinero. Ellos empiezan a entrenar el Nuestra Señora del Pilar de Chapinero, como dos años. El primer año quedaron en sexto lugar, al año siguiente ya eran campeones. Entonces en el colegio ya empezaron las hermanas, no les gustaba como mucho la música. Entonces deciden salir y Fernando, siempre Consuelo Moreno, le traía los cassettes de los eventos en Estados Unidos, de dance, porque a Fernando realmente lo que más le gustaba era el jazz, no el pump como tal, sino el jazz. Entonces el cheer, digamos, en la parte de dance, tiene tres modalidades, que es jazz, pump y hip hop. Pero a Fernando el jazz le encantaba. Y hay unas niñas de Miami, que son The Golden Girls, que le encantaban y él era feliz, y veía sus videos y los guardaba. Y siempre quiso tener el equipo. Entonces ahí empezamos nosotros, pues ellos empiezan porque realmente no, yo estaba en la universidad, estaba concentrada en mi carrera, arquitecta de profesión. Entonces yo estaba feliz en mi carrera, yo no quería saber de porres, pero ellos sí estaban entrenándolos. Yo los acompañaba, iba con ellos, me gustaba el proceso, pero pues empezamos a entrenar en el garaje de mi casa, la casa de mi mamá. Ahí empezamos a entrenar, entrenábamos los domingos, pues ellos entrenaban con las niñas. E inicié el proceso de danzas en la primera Copa Americana, que fue Consuelo Moreno. Y fue el primer jazz que sacó Fernando con pantalón, tenis, hicieron un primer jazz, que fueron con las niñas que quisieron salir de Nuestra Señora del Pilar a entrenar en el garaje. Y fue nuestro primer como jazz. Después empieza Golden, hicimos el de Golden Girls, el equipo, hicimos como el lanzamiento, la inauguración con Bronco. En Michelangelo se llamaba, era un bar que quedaba por la noventa y pico. En ese momento yo decía, yo quiero entrar al equipo. Te dije a Paola, yo puedo entrar sin audición. Y le dije a Paola, pues obvio, o sea, tú no tienes que presentar audición. Entonces me tocó aprenderme la rutina. En una semana dos rutinas, una de pom y una de jazz. Creo que me chiflaron y todo ese día. Fue bastante cómico, pero ahí empecé nuevamente a formarme. Un amigo muy especial me decía, es que eso es un deporte, es como si jugaras baloncesto, es como si jugaras voleibol. O sea, no tiene nada, porque a mí me daba pena decir que era porrista, pero más como por la similar, o sea, el símil con el, no me gustaban las, digamos, las porristas de estadio. Más un gusto personal, no porque no sea válido lo que ellas hacen. Ya después dije, no, pues sí, esa no tiene nada. Y ahí me inicié hasta el 2008. Me retiré del equipo de Golden Girls, que pues finalmente fuimos campeonas muchos años consecutivos. Y entonces también contar que durante estos años, digamos que el porrismo lleva una trayectoria muy larga en Colombia, cuando hablas de Consuelo Moreno, de otros empresarios que estuvieron en el medio haciendo eventos que hoy consideramos cosas grandiosas. Haber tenido la oportunidad de tener eventos en el Coliseo Cubierto del Campín, hace unos 5 o 6 años se intentó nuevamente y no se lograba llenar. Era un escenario que ya hoy en día muestra que el porrismo incluso fue mucho más grande antes, o bueno, más masivo. Más masivo. Que antiguamente, bueno, ya ha tenido su evolución que claramente la hemos visto y ustedes la han vivido de primera mano. Correcto. Bueno, y entonces llegamos al equipo, toda esa trayectoria, muchos éxitos, y de repente tú tienes tu profesión, eres arquitecta, se vuelve esto ya una empresa, ¿no? Ya pasaste el garaje a la casa. realmente cuando Paola termina la universidad, ella siempre tuvo claro que no quería ser empleada, esa era una cosa que ella tenía como clara en su... Fernando estudió medicina veterinaria, pero entrenaba a niñas, entonces le gustaba más la parte de entrenamiento. Yo estudié arquitectura, Paola estudió finanzas y comercio exterior. Paola termina la universidad, y mi hermano, pues hay un cuarto que veo, que pocos conocen, mi hermano vive en este momento en Canadá, y él le dijo a Paola un día, pero pues a ver, ustedes lo han hecho toda la vida, han entrenado niñas, sigan entrenando niñas. Entonces decidimos como ya montar la empresa, mi mamá nos da la casa, la casa de ella, y la empresa le empieza a pagar un apartamento, y la casa que es la que queda en Cedritos, es la sede principal, es nuestra, sí, nuestra casa de infancia, y ahí empezamos el proyecto de Golden, en casi tumbo la casa. Ah, como arquitecto. Realmente fue, nos tocó sostener el segundo piso, para poder excavar un poco, para hacer la sala más alta, porque el tema de la altura en una casa normal de vivienda, no nos servía, entonces tocó sostener la casa, hacer como una cimentación, para poder sostener el piso, como la parte del segundo piso, y hacer ya más abajo la sala grande, nuestra primera sala tiene más o menos 100 metros cuadrados, ahí empezamos, y en el jardín, que era la otra parte, fue donde quedó como la recepción. Mis papás seguían viviendo en el segundo piso, yo seguía trabajando, yo alcancé a hacer, estuve, mi último cargo fue de gerente de proyectos, en la concesión autopista de Bogotá Girardot, salgo de ahí, y ya pues mi hija ha estado chiquita, tendría como ocho o nueve meses, entonces ya la idea de emplearme, no quería, me gustaba lo que hacían mis hermanos, entonces entré a la parte comercial de Gold, digamos las matrículas que yo vendía, yo ganaba un porcentaje era por las matrículas, porque si la academia digamos que estaba funcionando, era para Paola y para Fernando, entonces digamos que así empezamos, empecé yo en la academia, fue en el área comercial, yo nunca me consideré tan comercial, pero después me di cuenta que sí, yo creo que la pasión con la que tú vendes, con la que explicas, con la que haces las cosas, contagia a la gente, entonces creo que ese era un plus que yo tenía, de la forma como les contaba lo que hacíamos nosotros en Gold, entonces ahí ya nosotros iniciamos el proceso, hasta el 2014 abrimos nuestra segunda sede, que fue Santa Bárbara, esa era una academia de ballet de Carolina Guzmán, ella llamó a Paola, le dijo que quería venderle la academia, nos pareció una buena idea tener una segunda sede, y en el 2014 yo me fui en la dirección de Santa Bárbara, ya directamente a manejar esa sede, mis hermanos se quedaron en cedritos, y ahí ya pues venimos, después tuvimos una sede en Santa Isabel, Santa Isabel fue, yo no me acuerdo, bueno, era una sede bien, o sea, con unas socias, una mamita de una niña de la academia, el proyecto no, no fue, después pasamos a Villaluz, en una época tuvimos Cheer, que fue el que trabajamos con Alex Nova, con Alex, él era el que siempre había querido, pues él era muy, tenía muy pegado como lo que hemos hecho siempre en Golden, el tema de la estética, de la elegancia, él tenía como esa idea también, iniciamos el proyecto, a mí Cheer siempre me gustó, yo realmente me fui por el tema del baile, por razones ajenas, a mí hubiera encantado ser flyer y volar, y hacer un montón de cosas, pero pues realmente fue más de el amor a tu equipo, que creo que es una de las cosas que tiene el Cheer, el trabajo en equipo, el amor al equipo, esa como sentido de familiaridad, es lo que a uno probablemente, no le permitía estar en otra parte, o sea, por lo menos yo, no me hubiera podido meter a otro equipo, que no hubiera sido Golden, entonces ya cuando Alex entra, me quedo yo con él, porque pues realmente la idea era que alguno de nosotros estuviera con él, entonces siempre fuimos partners en el tema de la, de la creación del equipo de Cheer, el equipo de Cheer le empezó a funcionar como seis años, creo, logramos cosas muy bonitas, muy chéveres, después ya pues por diferencias decidimos como terminar esa relación, nosotros intentamos continuar el proyecto, pero necesitamos a una persona, que fuera el doliente del equipo de Cheer, yo ya no me podía, era o la dirección administrativa y financiera, o la dirección de Cheer, claramente la empresa me necesitaba más en el área administrativa, dijimos no, es mejor acabar con este proyecto, y a las niñas que querían continuar en Cheer, las direccionamos a los clubes, que a nosotros no nos parecían que tenían como muy la filosofía golden, entonces ellas terminaron en otros equipos, cumpliendo pues su sueño de ser cheer, pero nosotros decidimos continuar con la parte de dance, ahí ya en este momento tenemos la sede de Chía, la sede de Santa Bárbara, una sede en Salitre, y la de Cedritos que es la principal, y ya tenemos en Canadá, tenemos Golden Dance, ya lleva este año funcionando, vamos a iniciar segunda temporada ahorita en septiembre, lo maneja Nancy, es la esposa de mi hermano, pues digamos que de todos, la infraestructura golden sigue funcionando pues remota, nosotros le ayudamos mucho, pero ella es la persona que está ya trabajando, va a las clases, la temporada pasada, porque en Canadá funciona de formas diferentes, como por temporada, son tres meses que tú vendes con la temporada completa, y fueron como seis niñas que estuvieron durante el proceso, entonces en este momento pues Golden tiene cinco sedes, y una está en Canadá. Cuando hablas, aquí quiero entrar en algo muy bonito y muy importante, quiero resaltar, cuando hablas de esa filosofía Golden, ¿crees que de pronto con tres palabras o tres valores los puedes resumir? Porque es algo que tú mencionas, y que lo recuerdo mucho cuando vi el equipo de cheer, y era yo, uy qué bonito es ver en un equipo de cheer, esa limpieza, esa estética, esa ejecución, además también ese de pronto ADN que también tenía Alex Novoa, de las cosas tan limpias, acuerdo mucho ahorita una anécdota de un momento en el que estábamos en una foto oficial en un evento, y le pide a Alex como, ayúdame a organizarlas, normalmente un entrenador pone una fila atrás, una fila en la mitad, y ustedes ahí tomen la foto, y como en cinco segundos llamó toda esa atención, pan acá, ustedes mano acá, mano acá, y una coreografía hermosa para una foto oficial, entonces era eso, era ver ese golden en el cheer, y esa evolución tan rápida que tuvieron, y resultados, entonces, ¿cómo describes tú esa filosofía golden en tres palabras? Yo creo que no necesitamos tres palabras, para nosotros es importante simplemente excelencia, excelencia en todo lo que tú haces, y excelencia no es solo tener plata, la excelencia es que tú seas honesto con todo lo que haces, seas claro con tus creencias y tus valores, no porque algo sea malo o algo sea bueno, sino que simplemente hay cosas que uno hace bien, creo que solo con una palabra, nosotros hemos tratado de que todo sea en el término de la excelencia, como deportistas, como personas, como empleados, nosotros sí con nuestros empleados, creo que tenemos familia, y ellos con ellos hemos logrado, como tener esa, ellos se les contagia, ¿por qué? porque nosotros no somos el típico jefe que vaya, y todos llegan primero, no, o sea, nosotros somos los primeros que llegamos, y los últimos que nos vamos, en todos los eventos, entonces creo que eso ha sido como la, el goodwill que nosotros tenemos, básicamente que todo es excelente en lo que hacemos. Es cierto, y lo reconozco porque como tú acabas de decir, ¿qué pasó con tu familia? A nosotros nos pasó, y es algo que agradezco y valoro mucho, de haber tenido y tener hoy en día la oportunidad de trabajar con Golden, y es en las primeras cosas que empezamos a hacer, de fotos, videos, y ya cuando empezamos a hacer los eventos, esa puntualidad, el evento empieza a las 8 de la mañana, y te citan a las 6, y a las 5 y media ya te están llamando, ¿qué es donde estás? Entonces es, es lindo porque de verdad, de todo eso a mí me quedó mucho el, si la citas a las 8, a las 8 ya es tarde, y son valores que se contagian, y que gracias a Dios, están en nosotros, y seguirán en esta compañía también, ojalá también contagiando a más personas de esa excelencia. Que es la idea. Entonces concluyendo, pues todo este tema de la excelencia de Golden, es lo que lleva al éxito, siempre he pensado que ustedes como equipo de trabajo, Paola, Fernando, tú, cada uno tiene roles que aportan a un equipo muy fuerte, en donde para mí siempre se requiere un artista, un líder, y un vendedor, para que cualquier proyecto tenga éxito, y no como de pronto algunas personas en el medio, a veces dicen, no, es que ellos tienen la facilidad de que allá tienen niñas con plata, o, bueno, X cosas, ya uno con el ver la historia, y ver los resultados, dice, no, no, no es eso, no es el público que tienes, obviamente ayuda, o bueno, ya tú escoges qué público quieres tener, pero es ese trabajo en equipo que han hecho ustedes como familia y como Golden, ¿no? Sí, realmente afortunadamente ha sido como un tema innato, y nosotros, y eso lo tenemos desde pequeñitos, nosotros desde chiquitos jugábamos a la oficina, y cada uno tenía sus roles en la oficina, Fernando era el jefe, y nosotros hacíamos pesebres gigantes, entonces yo me encargaba de todas las casitas en pitillos, Fernando organizaba cosas, mi hermano era el que ponía una fuente para Gustavo, que es el ingeniero mecánico, él ponía la fuente para que rotara el agua por un río, nosotros siempre hemos sido como muy de que los roles han sido súper diferentes, cada uno tiene una fortaleza que nos ha hecho precisamente poder trabajar, nosotros somos los cuatro de temperamentos muy fuertes, en este momento los tres, porque Gustavo pues nunca hizo parte como de la empresa como tal, los tres hemos tenido un temperamento súper fuerte toda la vida, o sea muy mal geniados entre comillas, excepto Paola, Paola es más de paz y amor, Fernando y yo tenemos temperamentos muy fuertes, pero el hecho de que tenemos cosas claras, y reconocemos la importancia, el valor, y el trabajo del otro, claro, o sea Fernando es el artístico, y él es el que sabe de eso, y es el encargado de eso, nosotros tampoco tenemos que determinar mucho las funciones en un proyecto, porque cada uno tiene claro lo que hace y cuáles son sus fortalezas, entonces tener a Fernando en la parte artística y logística, yo siempre he estado con la parte de infraestructura, porque ha sido como mi fuerte, y en la parte administrativa, financiera, el haber trabajado mucho tiempo en sector público, entonces digamos que tú tienes como el conocimiento, el bagaje de toda la parte administrativa, y de recursos en general, Paola ha sido líder innata, es a ella toda la vida desde muy pequeñita, y aunque es la menor de los cuatro, siempre ha llevado como el liderazgo tanto de la familia, de la empresa, de todo, entonces por eso ella es la representante legal, ella es la gerente, ella es la líder del equipo, sí que como todos tiene falencias, probablemente le falten en algún área de la gerencia, pero yo creo que ella más con el corazón que tiene, la cabeza, porque es una mujer absolutamente inteligente, no sabe manejar a todos, entonces maneja a mi genio, maneja el genio de Fernando, maneja el genio, porque ahí hay una cuarta persona que nosotros nos ha apoyado en todo este proceso, que es Nicolás, el esposo de Paola, Nico se ha encargado de organizar el tema comercial, de una forma espectacular, y lo maneja al derecho y al revés, él fue el que en pandemia, se inventó todo el proceso, para que pudiéramos dictar clases virtuales, entonces la niña reservaba en nuestro sistema virtualmente, o sea en línea, ella se la reserva, a ella le llegaba el link de conexión a la sala de Zoom, a la que se tenía que conectar para tomar su clase, podíamos tener hasta tres clases al tiempo, y el mismo sistema que él hizo, o sea que él organizó, le llegaba el correo al profesor, para que él pudiera abrir la sala en Zoom, y dictar su clase, entonces Nico también es una mente brillante, que nos ha ayudado con todo ese proceso comercial, y nosotros digamos que nos fue bien en pandemia, porque teníamos esa posibilidad, y teníamos gente trabajando en ese proceso, entonces yo me encargué de toda la parte administrativa, Paola y Fernando organizaban a los profesores, y Fer dictaba clases, Nico se encargaba de toda esa parte, como operativa de la parte virtual, manteníamos las personas comerciales, nosotros mantuvimos, por ejemplo, pues Miriam, la persona que nos hace hacer servicios, pues ya no puede hacer un trabajo virtual, pues era como difícil, pero pues tampoco la íbamos a sacar, para nosotros fue un proceso muy duro, no te voy a decir que no fue un tema, pero fue un proceso que era necesario, y nos fortaleció como empresa, como personas, nosotros nunca hubiéramos hecho un alto en el camino, para replantear procesos de la empresa, nosotros íbamos con el día a día, con decirte que todos los procesos que logramos, y que hemos hecho a hoy, hasta este año, logramos los niveles que teníamos en el 2019, antes de pandemia, pero eso ha sido gracias a qué, a que nosotros funcionamos, los cuatro, Nicolás, Paola, Fernando, y yo, así, como un relojito, y no necesitamos tampoco, sí, claro, obviamente, en algunos momentos hay problemas, pero cada uno tiene unas fortalezas, que es lo que tú, eso es lo que hace la empresa, o sea, la empresa, tú tienes que tener conocimiento, tienes que tener pasión, y tienes que haber, saber pues del medio, haber sido deportista, o haber estado vinculado, pero eso no te hace, o sea, el hecho de que tú seas buen deportista, no te hace buen entrenador, el hecho de que seas artista, o que sepas del medio, no te hace buen empresario, ya tú necesitas otras habilidades, gerenciales, sociales, que van a permitir, que eso se traduzca en, pues en un negocio, y el negocio es rentable, o sea, hay que tener una rentabilidad, nosotros tenemos un muy buen negocio, queremos más, claramente, como siempre, como todos, pero tenemos que ser muy agradecidos, con el medio, y nosotros finalmente, tenemos un medio natural, en este momento, las niñas afortunadamente, siguen naciendo, y todas las niñas, quieren ser bailarinas, entonces claro, en el proceso, de que entran, conocen la academia, y todo, el filtro pues se hace, no todas continúan, hasta un equipo de competencia, pero si tenemos una gran mayoría, que llegan hasta ese punto, nuestra filosofía siempre, bueno, nuestro eslogan en las niñas, y por qué tenemos una academia femenina, creo que siempre nos quisimos enfocar, en la parte como de las niñas, por manejo, por facilidad, y nuestro eslogan es, empoderamiento femenino, a través de la danza, desafortunadamente, las mujeres, somos las que, más sufrimos, en muchos aspectos sociales, entonces, creemos es empoderar, esas niñas, de que son capaces, de hacer lo que quieran, entonces nuestros profesores, también Paola, ha iniciado un proceso, de coaching, súper chévere con ellos, de darles tips, cosas importantes, que ellos, trasladen esa filosofía, a las niñas, o sea, todos somos capaces, de lograr cosas, seas quien seas, eres capaz de hacerlo, entonces, quieres danzar, vas a danzar, y vas a ser excelente danzando, si quieres ser abogada, dale, más adelante, seguramente lo que aprendas en Golden, y eso nos lo han dicho muchos papás, dicen, mi hija, la disciplina, que le generó, el hecho de tener que cumplir con el colegio, con Golden, con los entrenamientos, con las capacitaciones, con los eventos, la hizo aprender a manejar el tiempo, y entonces, hoy mi hija, es exitosa, gracias a eso que aprendió en Golden, entonces, creo que ha sido como un tema, de que Paola nos ha podido dirigir correctamente, nosotros nos hemos dejado dirigir, y hemos aprovechado todas nuestras fortalezas, en poner a andar la empresa, entonces, desde ese 2010, que salí, con el entero de proyectos, la arquitectura ha sido como más, encargarme, del mantenimiento, adecuación, y nuevas sedes, y todo, claramente lo sigo haciendo, en algún momento, pero pues en beneficio propio, entonces, ya tenemos nuestra empresa, la manejamos como nosotros queremos, y ha sido un proceso súper chévere, no te digo que ha sido fácil, pero sí ha sido interesante. una historia de éxito muy bonita, iba a mencionar eso, y es como, tiene esa parte formadora con niñas, se impregna de todos esos valores, que acabamos de mencionar, de esa disciplina, y que las lleva, pues a hacer, a tener ese valor agregado, en cualquier profesión, en cualquier cosa, que hagan en sus vidas, y aquí quiero hacer otra última, aclaración, antes de entrar al tema central, y es hablar sobre el pom, y bueno, en este caso, el hip hop y el jazz, que de pronto son otras disciplinas, que han venido, también ahí sumándose, en la danza, y es, ¿cuál es tu opinión, respecto a, esa participación, que ha tenido, dentro de, el marco de cheerleading, y como, desde mi punto de vista, ha sido como, relegada, o puesta a un lado, y no se le ha podido dar, protagonismo, difusión, siendo que, tal vez muchos desconocen, pero, es mucho más fácil, hacer una academia de baile, que un gimnasio de porrismo, en términos de números, ¿no? De la rentabilidad del espacio, de los costos de operación, un evento, igualmente, no necesitas tanto espacio, o tanta infraestructura, y bueno, es mucho más fácil, que de pronto lleves a un colegio, o a un espacio, la danza, el cheerleading, que tal vez, tiene más riesgos, más accidentes, o accidentes más, impactantes, ¿cuál es esa posición tuya, de la danza, dentro de este medio, y cómo ves que ha sido, como, desplazado, y cuál es, así, está siendo tu papel, ahorita, para que, eso no siga ocurriendo. Una aclaración es que el POM, realmente, es la única disciplina exclusiva, del cheerle, en la parte de baile, es la única disciplina, que es exclusiva del cheer, porque el jazz, pues digamos, hay una corriente urbana, o una corriente artística, al igual que el hip hop, tiene su cultura, de hip hop, y de danza urbana, entonces, digamos que el hip hop cheer, que es lo que, practicamos, entre comillas, en la parte de cheer, y el jazz cheer, tienen unas connotaciones, un poco, digamos, diferentes al área artística, pero el POM es exclusivo, y tú necesitas, básicamente, la misma formación, que un deportista, de cheer, entre comillas, o los basic cheer motion, que son básicos, para un cheer, también para una niña, que hace POM, en la parte gimnástica, la gran diferencia, es que, la bailarina de POM, tiene que tener, habilidades de ballet, de jazz, de saltos, que no se ejecutan en cheer, pero por ejemplo, hay saltos que funcionan, el ruso es para todos, el jerky, lo pueden ejecutar en danza, entonces, hay elementos de, y los pompones, claramente, que son, el show real, entonces, el POM no es, propiamente, salga a hacer un montón de piruetas y cosas, no, es el show que tú haces con los pompones, lo que a ti te da, la valoración real en POM, ese es el show de pompones, claramente, pues, toda la gimnasia, y la parte, digamos, de baile, hace parte de eso, entonces, era fácil, bajaban a las niñas de cheer, les ponían pompones, y ellas hacían POM, y duramos muchos años, nosotros hicimos, muchos años hicimos los festivales de Golden, de divisiones especiales, que eran partner, y los equipos de baile, que hacían jazz, POM, hip hop, y nosotros hacíamos, también nuestra rutina, entonces, sí, en un momento, fue como, hubo un auge muy grande, pero porque eran bailes sencillos, ya cuando iniciamos el proceso mundial, cuando tú ya vas a Estados Unidos, y ves el nivel de ejecución que tienen, en los elementos, de alguna manera, gimnásticos, o de baile, digamos que una niña, si tú la traduces al área del ballet, los elementos que ejecutan las niñas en POM, y jazz, digamos, hablemos de Estados Unidos, son elementos que en ballet ejecutan los hombres, o sea, es una, hay elementos que no ejecutan las niñas en ballet, como tal, ya hablando del ballet en general, entonces, la formación de las bailarinas, es de formación de atletas, hay una formación de deportistas, no es propiamente de danza, hay que aprender danza, hay que hacer ballet, ¿por qué? porque el ballet es la madre de todas las danzas, a ti te enseña toda la parte de estructura, entonces, al volverse complicado, el tema de hacer POM, que tú ya ves que solamente con bailar bonito, no llegas a ninguna parte, entonces, el proceso del ballet, es como un proceso de gimnasia, cuando se demora un deportista, en ejecutar bien los elementos de gimnasia, tal cual pasa con el ballet, el ballet también es de repetición, 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 es de lograr fuerza, de lograr centro, de lograr una infinidad de cosas, entonces, yo creo que cuando se vuelve difícil hacer POM, que ya tienes que iniciar con clases de ballet, que ya no te presentas en tenis, sino es con zapatillas, que se usan las mallas, que los uniformes son diferentes a los de cheer, que ya empieza a darle un vuelco general, que creo que en eso, Golden precisamente fue uno de los pioneros con Vipers, en Bogotá, Vipers y Golden fuimos los que le dimos como el vuelco a lo que era el POM general, que ya no podía salir con el uniforme de cheer con pompones y tenis, sino que ya tenías que usar unas zapatillas, unas mallas, un uniforme especial, el peinado, y ejecutar elementos de gimnasia, en ese momento creo que la gente también decidió rendirse, era más difícil iniciar el proceso, que meter a empezar con nivel uno en gimnasia, porque finalmente era más común hacer gimnasia, aquí la liga de gimnasia tenía la facilidad, y muchos clubes entrenaron muchos años en la liga de gimnasia, yo creo que fue ese el momento en el que ya se convierte en más difícil, que claramente para llegarle a ganar a los equipos que estaban ganando, en ese momento que tenían que ejecutar gimnasia, ballet, unos elementos, las piruetas a la secón, que son elementos de alta dificultad, que tienes un control corporal impresionante, la fuerza en la pierna para mantenerla arriba, el giro, el spot, es un elemento difícil, entonces cuando se empieza a convertir más difícil en llegar a un podio, entonces la gente, no, pues dejémonos a un lado, intercolegiados en algún año, era de POM, mientras estuvo creo que Belemitas, había equipos muy buenos en POM, en el intercolegiado es lo que era supérate, y después volvieron al cheer, precisamente porque no había tantos colegios que practicaran el POM a esos niveles que tenían, entonces no sé, les parece más fácil hacer gimnasia, hacer acrobacia, la acrobacia es una habilidad que aprendes más fácil que la gimnasia, o sea la acrobacia es más fácil que tú te vuelvas base, las flyers son un cuento aparte, es un tema más, pero si la niña quiere hacerlo por estar allá arriba, la niña lo logra, y lo hemos visto, las niñas logran esas habilidades de ser flyer, entonces hacer acrobacia es más fácil que lograr gimnasia, por eso inventaron los niveles 2.1, niveles altos de acrobacia, pero no te piden tanta gimnasia, porque es más fácil probablemente hacer acrobacia que hacer gimnasia, entonces yo creo que eso le pasó al POM, y el jazz definitivamente es un tema que netamente es de baile, tú tienes ya que ejecutar elementos, ya no tienes los pompones, ya no tienes el show del pompón, ya no puedes disimular la niña que no ejecuta, entonces el jazz es todavía más difícil, es más, en Estados Unidos ya están dividiendo el jazz, que no sea tan lírico y tan rasgarse las venas, sino que sea un jazz más Broadway, más de show, más dinámico, que no sea de jazz lírico, porque también con todo el proceso federado, hay cosas que nos pisamos las mangueras con baile deportivo, entonces por eso la cantidad de deportistas tan grande que nos piden en ICU, porque también si todos vamos con el proceso olímpico, baile deportivo ya tiene parejas, tiene grupos pequeños, entonces por eso en hip hop y en POM el mínimo son 16, pero en jazz son 18, bailarinas para ir como selección a ICU, claramente ejecutar y con esa cantidad de deportistas todavía es más difícil, más en un país como Colombia, que realmente aquí quien paga es el deportista, no hay una ayuda gubernamental para eso, ni de los colegios, ni las universidades, en este momento ya hay universidades que están dando becas, ahí les voto el dato, dan becas por hacer parte de selecciones departamentales o selecciones nacionales, entonces digamos que ya es un apoyo para los papás, bueno si ya hay un alivio, un 30% en una matrícula, en un semestre suflatal para... Y más en Colombia. Y más en Colombia, entonces pues me parece súper chévere que ese proceso lo aprovechen los deportistas, pero que tienen que ser deportistas de alto rendimiento, o sea que realmente son deportistas que entrenan por lo menos tres veces a la semana, que hacen parte de esas elecciones departamentales, entonces el POM va a, si nosotros no hacemos nada para promoverlo, y la federación no ayuda en el proceso de promoción y divulgación de las disciplinas de baile, el hip hop tiene más acogida realmente que el POM, y el jazz ni siquiera aparece en la federación, porque no hay quien haga jazz en este momento, creo que Golden y ahí no sé la verdad, en Colombia si haya más BDS hace jazz y Golden, que son los equipos que hacen aquí en Bogotá, a nivel nacional la verdad la mayoría, entiendo que en Antioquia y en Santander, y en el Valle lo que hacen es hip hop y POM, no hacen jazz, el jazz es todavía la disciplina más olvidada del cheer, entonces hay que buscar es la promoción y divulgación de esas disciplinas, y Golden nosotros sí quisimos ya fomentar eso en Bogotá, Golden tiene la fundación, Golden lo que tú dices, si las niñas sí son de recursos, no te digo que son niñas millonarias, porque tampoco, o sea no todas son millonarias, hay muchas niñas que tienen acceso a beca en la academia, precisamente porque son talentos que vale la pena rescatar, entonces nosotros también valoramos el talento, pero entonces para qué tienes que acceder para la beca, ser cumplida, manejar el sistema, hacer cosas realmente que a uno le demuestre, si esta es una niña muy hábil y merece esta beca, tenemos la fundación en este momento, está en creación, información, todo el proceso de la fundación Golden Power, que es trasladar básicamente ese mismo eslogan, tiene filosofía Golden de empoderamiento femenino a través de la danza, porque las niñas de menos recursos desafortunadamente son las más vulnerables, claro en los estratos altos también pasa, pero es más todavía más traumático en los estratos bajos, entonces queremos trasladar esa filosofía Golden, la idea nuestra es, por eso te digo es una idea, porque hasta ahora como está en proceso, es llegar a convenios con las alcaldías locales, dictar clases, que las niñas empiecen a hacer, encontrar en la danza de pronto ese refugio que te haga salir de drogas, de maltratos, de que seas capaz de hablar con tu entrenador, porque muchas veces la violencia, o sea los niños callan, porque da miedo, los amenazan, entonces digamos que si tú danzas, si tú eres muy sensible, los niños muy sensibles ya cuando danzan, de pronto hay una manera más fácil de buscar un escape a eso, entonces sí vamos a trasladarlo, digamos que a todos los estratos, no hablemos de unos estratos bajos, sino simplemente a todos los estratos a nivel Bogotá, vamos a iniciar obviamente con Bogotá, quisiéramos hacerlo a nivel nacional, pero pues hay que empezar, entonces claramente si hay proyectos a nivel nacional, los vamos a ejecutar, pero por ahora lo importante es a nivel nacional, vincularnos con las entidades como el instituto, como la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, las alcaldías locales, y empezar a formar niñas a que conozcan, a que la gente conozca, y en ese proceso podrían entrar los colegios, que empiecen a conocer estas disciplinas, que es lo que tú dices, digamos si un colegio tiene un salón, es más fácil que haga unas clases de hip hop, que haga clases de jazz, que haga clases de ballet, que las niñas hagan otro tipo de disciplina, el cheer también, obviamente aunque la verdad la mayoría, les encanta la parte del cheer, de volar, de hacer gimnasia, es una cosa que es más llamativo, pero hay niñas que les da miedo, entonces pueden hacerlo por el lado artístico, aquí hay campo para todos y para mucha gente, pero nosotros sí queremos fomentar esas tres disciplinas, con esa parte de la fundación, entonces claramente hay momentos en que a muchas niñas se les dificulta el pago en la academia, pero vamos a tener esa posibilidad de llevar esa formación, esta filosofía, los profesores Golden, que son los que queremos trasladar, para que dicten esas clases, para que trasladen todo ese conocimiento, a todos los estratos a nivel Bogotá. Bueno, ya con todo este contexto, de tanto éxito, de toda esta historia de Golden, y tuya en el deporte, y de toda la importancia de resaltar el dance, has llegado, me contabas a la liga desde el 2017, si no estoy mal, evidentemente, bueno, he visto el proceso desde afuera, como Bogotá se ha ido organizando, hemos tenido muchos procesos fallidos, muchos intentos, estuvo también una asociación muy interesante, que creo que igual sentó unas bases muy buenas, para cosas que nos ayudaron mucho, en el porrismo, acá en Bogotá, ya tenemos esta liga, que ha dado tantos resultados, en la forma, pues uno ve la organización, uno ve esos valores Golden, de nuevo, otra vez reflejados, en esos deportistas, que siempre llegan impolutos, a las competencias, que reúnen los recursos, que se mueven, que todo el tiempo, están haciendo actividades, preguntando, averiguando, y ve uno la gestión, o sea, uno ve realmente el resultado, todo el tiempo, y empieza toda esta relación, con la federación, cuéntanos, cómo funciona todo ese ecosistema, de ligas, clubes, federación, y qué está pasando actualmente, vale, pues digamos que, como para entrar un poquito más en contexto, en Bogotá, y en Colombia, en general, habíamos tenido muchos intentos, de formalizar todo el proceso, hubo la ANP, la Asociación Nacional de Porrismo, después vino Aso Porriscol, ya no me acuerdo, si hubo más, estuvo AVEC, intentó digamos, pero más AVEC, fue como más a nivel Bogotá, hubo federaciones privadas, federaciones privadas, sé que en este momento, también hay una corriente, de los japoneses, que le están queriendo, como quitar, la Federación Internacional de Porrismo, ahí sí, a Varsity, afortunadamente, ellos tienen, pues como los contactos, y todo, creo que estamos más avanzados, por el lado gringo, que por el lado japonés, y la verdad, en este momento, no tengo claro, qué ha pasado con eso, pero sé que ya, nada más por el lado olímpico, Varsity está súper bien conectado, entonces, ¿cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte? Los deportistas, hacen parte de clubes, los clubes se conforman, hay clubes promotores, y clubes deportivos, los clubes promotores, son los que tienen, menos de nueve, de diez deportistas, esos pueden ser clubes promotores, y los clubes deportivos, deben tener diez, o más deportistas, entonces, el club deportivo, hace una solicitud, al Instituto de Recreación y Deportes, hablemos de Bogotá, exclusivamente, pues, o en el Instituto, no sé la verdad, en el nivel departamental, en este momento, si me corchas, no sé a nivel departamental, cómo funciona, porque, pues, Bogotá, precisamente, como es distrito capital, tenemos, digamos, un régimen como un poco diferente, y por esa razón, tenemos una liga independiente, al departamento de Cundinamarca, en Bogotá, los clubes, hacen la solicitud, al Instituto de Recreación y Deportes, para sacar una resolución, de reconocimiento deportivo, al estar conformados, con el reconocimiento deportivo, pueden afiliar, entonces, los clubes, conforman las ligas, para que una liga, siga funcionando, tiene que tener, como mínimo, tres clubes, si acaba uno de los clubes, algo pasa, y solo están dos, ya automáticamente, pierde el reconocimiento deportivo, eso sí es un tema automático, de perder el reconocimiento deportivo, pues, la existencia y representación legal, porque no está cumpliendo, con el, digamos, legalmente, con el requisito mínimo, de tres clubes, entonces, las ligas, se unen, y cinco ligas, la federación, si tiene que estar conformada, por mínimo, cinco ligas, la federación, es como el ente máximo, que es quien le reporta, de alguna forma, al Ministerio del Deporte, la federación, está conformada, pues, por esas ligas, las ligas, por los clubes, y los clubes, pues, por los deportistas, en calidad de afiliados, hay que hacer, una resolución de afiliación al club, o una resolución de afiliación a la liga, o una resolución de afiliación a la federación, los clubes fundadores, no tienen resolución de afiliación, precisamente, porque tienen una condición de fundadores, en Bogotá, en el caso de Bogotá, los clubes fundadores, son Fox, Phantoms, y Holding, fueron los clubes fundadores, los tres clubes, con los que se creó la liga, sé que Bogotá, es una de las ligas fundadoras, de la federación, no tengo como claro, quiénes fueron las otras ligas fundadoras, yo realmente entro en este proceso, en el 2016, sí, sinceramente, llegué de carambola, por un tema más administrativo, como para no alargarte el, el tema, fue un tema pues administrativo, Carol, que era la persona que estaba con Paola, que veo que estaban haciendo, como conformando todo el proceso de liga, Paola tenía una inhabilidad, para pertenecer al órgano administrativo, y Carol se lanzó, para pues pertenecer al órgano administrativo, de la federación, y entonces entré yo, como ahí a suplir el cargo, pero bueno, terminé yo en enero del 2016, realmente yo estuve nombrada, desde el 2016, noviembre del 2016, pero fue enero del 2017, que en un momento me desperté, yo soy presidente de liga, que es un presidente de liga, o sea, yo jamás en la vida, no conocía este tema, del sistema nacional del deporte, cómo funcionaba, esos cursos de administración deportiva, para una persona que esté en el órgano administrativo, que quiera ser parte de un club, o sea, que quiera pertenecer a esto, es indispensable que lo haga, esos cursos de administración deportiva, te dan todas las luces, para organizar, digamos, todo el proceso, en ese momento, empiezo a hablar ya, con los que hacían parte, de comisiones técnicas, de juzgamiento, recibió muchos rechazos, tocaba sacar rápidamente el proceso, o sea, si las ligas no salían, los clubes no tenían reconocimiento, no podían conformar las ligas, si no había cinco ligas, no podíamos montar la federación, y la federación colombiana de porrismo, es una de las federaciones, de las primeras federaciones, que hace parte de ICIU, nosotros en noviembre del 2000, tuvo que ser 17, 18, en uno de esos años, nos dieron un reconocimiento, en ICIU, después de un mundial, precisamente porque Colombia, fue de los primeros países, que lo reconoció, el comité olímpico colombiano, y el ministerio del deporte, eso es gestión, es básicamente gestión de las personas, que hacen parte del órgano administrativo, tú aquí como toda parte, o sea, es un tema de voluntades, me lo dijo alguien del medio, de un rango muy alto, en una de las entidades, digamos, del deporte, me decía, esto es un tema de voluntades, es de estar, haciendo lobby con la gente, de amigos, de ven, yo tengo esto, tengo este deporte, entrar a juegos nacionales, también es un tema político, entrar a juegos juveniles, ese es un tema político, o sea, entrar a esos temas, es un tema político, es un tema de que hay que hacer lobby, de que estar metido en el medio, de conocer la gente, y de rodearse, de las personas correctas, ya cuando empieza la federación, empieza todo el proceso de ligas, en este momento, ya en Colombia, son 12 ligas, que tenemos reconocimiento, hay unas que tienen líos más, porque no pudieron pagar, la cuota de sostenimiento del año, pero pues digamos, conformadas con reconocimiento, en este momento, son 12 ligas, hay como 5 que están en proceso, pero siempre tenemos, más o menos, 10, 12 departamentos, en los que el porrismo, no tiene presencia, hay que hacer gestión para esto, de esas 12 ligas, dance tenemos como 5, y esas 12, es porque no hay porrismo, en esos departamentos, o porque no hay, yo creo que porque no hay, no hay gestión, yo no creo que no haya porrismo, o sea, yo creo que en el mundo, en general, el porrismo, es ser cheer de la universidad, del cheer del colegio, cheer de, o sea, el porrismo es un deporte muy conocido, en algún momento, a Milton, le preguntaban, pero es que, el porrismo, realmente, no es de los deportes, más practicados, entonces, claro, porque nosotros sabemos, que si es de los deportes, más practicados, después del fútbol, el problema, es que no hacemos, parte del sistema nacional, del deporte, o sea, no hay un censo real, mientras que el fútbol, si ya está organizado, claramente, con todo el tema, entonces, si tienen una base de datos, de una cantidad de deportistas, el cheer así tenga, la cantidad de deportistas, nosotros sabemos, que somos un montón, pues no estamos legalizados, y no tenemos inscripción, no hay como medir, realmente, la cantidad, entonces, si tú vas a evaluar, en Bogotá, tenemos, nada más, 17 clubes, di tú, que sean un promedio, de 80 deportistas por club, mal contados, o sea, estamos hablando, de que en Bogotá, solamente, habrá 1.500, 2.000, 2.500 deportistas, eso no es verdad, o sea, en Bogotá, más gente, practica el deporte, el tema es que no está, en el sistema nacional, del deporte, entonces, mientras nosotros, no nos formalicemos, pues no esperemos, que nos tomen en serio, también, en el proceso, entonces, sí, fuimos invitados, a Juegos Nacionales, pero esa invitación, a Juegos Nacionales, viene en un proceso, de hace mucho tiempo, de lobby, de estar aquí, de estar allá, de pedir, de estar ahí, presente, siempre presente, en los procesos, en el ministerio, en el comité, en todo eso, ¿para qué? Para que efectivamente, nos tengan en cuenta, para el 2027, lo más probable, no ha salido, digamos, información verídica, pero así como por debajo de cuerda, lo más probable, es que vayamos de nuevo, con invitados, a Juegos Nacionales, en 2027, pero aquí, esto es un chisme, que les cuento, pero pues digamos, no ha salido, nada formal, entonces, hasta que no salga una resolución, pues claramente, no estamos adentro, pero sí sabemos, que hubo gestión, por parte de la federación, y de otras entidades, como los institutos, que estuvieron hablando, del proceso, en el ministerio, y lo más probable, es que si vayamos a Juegos Nacionales, nuevamente como invitados, porque nuestra primera vez, que fuimos, cometimos errores, de principiante, por desconocimiento, por qué se hizo, ya no importa finalmente, qué pasó antes, entonces, desde el principio, de legalidad inicialmente, que es para ellos, tan importante, el porrismen cumplió, pero, pudimos demostrar, en esos Juegos Nacionales, que efectivamente, el porrismo, lleva masas, tenemos mucha gente, tenemos, efectivamente, somos un deporte, entonces, digamos, que hay una cosa, compensó a la otra, entonces, lo más probable, es que si vayamos, para Juegos Nacionales, 2027, pero nuevamente, como deporte invitado, todo parte, desde la directriz, de la entidad principal, que sería la federación, es darle, la importancia, al afiliado, que no todo es plata, también es el estatus, es el que si tú eres afiliado, tienes estos beneficios, del campeón nacional, debería ser un club, que esté debidamente afiliado, con reconocimiento deportivo, ese debería ser el campeón nacional, del evento federado, no un equipo, que no, que está, en, fue por fuera, del sistema, claro, cerrar el evento, es un, un lapo, complicado, para la parte económica, porque pues, ese evento, es una parte de ingreso, que tiene la federación, pero pues, finalmente, podríamos, eventualmente, el primer año, como dice uno, darse el lapo, de cerremos el evento, que pasó acá en Bogotá, con el festival de porras, cuando nosotros, el instituto, nos da el espaldarazo, de que el festival, es solamente, para clubes afiliados, y los demás, van como aficionados, mira, ahí se disparó, la creación de clubes, en Bogotá, porque ya no les gustaba, que les dijeran, que eran aficionados, y que no les, que no pudieran ganar, el distrital, entonces, empieza la creación, de clubes, y empezamos a formarnos, y lo que te digo, ya Bogotá, tiene 17 clubes, legalizados, tres que están en proceso, y ahí hay otra, pregunta, que yo me hago también, mucho, y es, que beneficio tiene, ser parte de las ligas, cuando, pensaría yo, que lo idóneo sería, oye, hago parte de una selección, local, y luego, a través de ese proceso, llego a una selección nacional, pero no es necesario, hacerlo así, tú, con estar en un club, listo, ya presentas, y estás en selección, exacto, pero, ¿por qué funciona eso así? Creo que en Colombia, digamos que, no deberíamos ya estar, en este proceso todavía, esos eran los primeros, yo creo que 5 o 6 años, en los que tocaba, dejar abiertas, muchas posibilidades, para que mucha gente, ingresara al proceso, entonces, por eso están los niveles, por ejemplo, los niveles que nosotros, tenemos en interligas, y en juegos nacionales, son niveles que no se practican, en ninguna parte del mundo, el open mixto, nivel 4, no existe, el nivel 4, va hasta deportistas, hasta los 18 años, más o menos, nivel 4, es para niños, chiquitos, nosotros acá tenemos, el open nivel 4, claro, hay que darle la posibilidad, a muchas ligas, que no tienen deportistas, muy avanzados, entonces listo, en eso, digamos que estoy de acuerdo, hasta cierto punto, pero es que ya llevamos, vamos a cumplir, del 2016 al 26, vamos a cumplir 10 años, o sea, en este caso, tendríamos como 8 años, en el que la gente, no se puede organizar, para crear niveles más altos, o sea, es un tema, de que si no hay una obligatoriedad, y a eso voy con el tema, la gente no se va a afiliar, y la obligatoriedad, debe existir, el deportista que existe, el club tiene derecho, a ser de la selección departamental, y solo los deportistas, de la selección departamental, tienen derecho, a ser de la selección nacional, pero ahí viene, digamos también, la diferencia, por ejemplo, la selección, que va a Orlando, es nivel 7, pero la selección, que se presenta acá, es nivel 4, y por todos los procesos, de gimnasia, ya las personas, que hacen parte del nivel 7, no tienen las habilidades, de nivel 4, en gimnasia, y en otras cosas, que realmente, ya no funcionan, como un deportista, de nivel 4, porque ya, hemos perfeccionado, mucho, el entrenamiento, entonces los niños chiquitos, lo que es el Jude, el que logró un segundo lugar, ahorita, en el mundial, los niños de Jude, Junior, ya son deportistas, que cuando lleguen a un nivel 4, van a estar volando, vamos a tener, toda la posibilidad, pero entonces, claro, los niños de nivel 7, y en Bogotá nos pasó, en el tryout, no se presentaron, los deportistas de nivel 7, están cansados, de hacer nivel 4, claro, que pereza, volver a nivel 4, entonces, si no, claro, nivel 7 tienen, Quindío, Valle, no, Valle no tiene, pero tiene algunos deportistas, de nivel 7, Bogotá, Antioquia, y Quindío, son los que tienen, deportistas de nivel 7, o clubes que tengan nivel 7, somos 33, 32 departamentos, y Bogotá, como distrito especial, entonces, claro, o sea, la gran mayoría de deportistas, están quedando por fuera, ¿por qué? Porque el departamento, no tiene un nivel 7, pero si hay un, un deportista, debería tener la posibilidad, de participar en el, en el seleccionado nacional, pero también, si vamos a evaluar, el desempeño del nivel 7, nos pasa también, como en danza, o sea, estamos lejos, nivel 7, está lejos, de entrar a un podio, en danza, estamos lejos de entrar a un podio, pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer a los chiquitos, fortalecer a los juniors, a los judas, a los equipos de niños pequeños, que ya vienen efectivamente, en una formación, más avanzada, para que cuando lleguen a nivel 7, son deportistas, de alto rendimiento, entonces, es bien difícil, porque claramente, tienes que evaluar, poner en una balanza, en que todas las ligas, o los deportistas, de departamentos, que no tienen un nivel 7, tengan la posibilidad, de ser selección, y si son buenos, listo, entonces, que apoyen el nivel 4, pero me dicen los entrenadores, es que a veces, los niños de nivel 7, no tienen las habilidades, que necesitas para nivel 4, por su misma formación, que no ejercitaron, elementos de nivel 4, entonces, es una buena síntesis, complicada, entonces, claramente, como dirigente, hay que tomar decisiones, que te lleven en ese proceso, no ir a la topa, a la Londra, y como que nada, tiene, sentido con nada, no, hay que estructurar una línea, desde los clubes, que niveles tienen los clubes, el nacional, el interligas, el mismo juegos nacionales, para qué, para que precisamente, vayamos a un internacional, o sea, no tiene ningún sentido, que el interligas, es nivel 4, nivel 5, juegos nacionales, nivel 4, nivel 5, pero en Estados Unidos, no lo hay, pierde 3 años, de entrenamiento, de unos deportistas, porque no los puede llevar, a nivel internacional, entrenar un nivel 4, o nivel 5, 3 años, sí, no pensar en esos ciclos, a largo plazo, que debe tener el deporte, y más como en la inmediatez, en el ya, tú tienes que hacer un plan, de trabajo, a 5, 10, 15 años, aquí hay, trabajo, para todos, y si todos, nos organizamos, realmente podemos sacar cosas, muy, muy chéveres, muy chéveres, y es algo que se ha visto representar, en la gestión, que han hecho ustedes, en la liga de Bogotá, muy ejemplarmente, y bueno, también a favor, que en Bogotá, hay muchas empresas, han logrado, trabajar de la mano, con las empresas, articularlas, sea que tengan sus diferencias o no, hay espacio para todos, he visto de primera mano, como nunca a nadie, se le ha cerrado una puerta, a bueno, usted sí, pero usted no, y se ha hecho una gestión muy buena, y se han visto los resultados, creo que, ese apoyo, bien sea un almuerzo, una hidratación, una concentración, cualquier cosa, que cada quien va aportando, sirve, eso mismo se podría escalar, ¿por qué no llegar a un acuerdo, con todas las empresas de capacitación, nos dividimos el país, y empezamos a capacitar, en donde no, jamás en la vida han visto, una niña que haga pom, o una niña que haga jazz, porque el hip de pronto, es un poco más conocido, a nivel nacional, pero de pronto, nunca han visto una niña, que haga un jazz, entonces, hay empresas de capacitación, hay empresas de juzgamiento, hay empresas de todo, o sea, es que, creo que siempre va a depender, del líder, yo no digo que yo lo haya logrado todo, porque, lo que tenemos en Bogotá, si bien, es cierto que yo lo he liderado, estaba acompañada de gente, espectacular, muy inteligente, muy valiosa, y que aporta, pero claramente, tú tienes que ser el director, de la orquesta, tú puedes tener, un muy buen trombonista, un muy buen pianista, y un muy buen baterista, pero si tú no los diriges, cada uno toca por donde quiere, y pues obviamente, eso no funciona para nada, si yo he dirigido la liga, y en donde estamos, digamos, algo que, de lo que siempre me voy a sentir, muy orgullosa, porque para Juegos Nacionales, uno del instituto, ni siquiera nos preguntó, cuáles habían sido los resultados prejuegos, nos dijo, ¿cuántas elecciones son? Cuatro, listo, ¿cuánta gente es? Tanta, listo, se fueron, nunca nos preguntó, si habíamos ganado, si no habíamos ganado, nos mandaron, nos dieron toda la dotación, espectacular, esta es la chaqueta insignia, de Bogotá, en Juegos Nacionales, y fuimos la única liga, que llevó las cuatro modalidades, y logramos, que las cuatro estuvieran en podio, claro, eso no lo hice yo sola, eso fue un proceso, de tener, un entrenador, encargado, los deportistas, que la gente crea en el proceso, entonces, ¿por qué la gente crea en el proceso? Porque, se ven los resultados, porque eres una persona abierta, porque es una persona que habla, una persona que propone, porque eres, el director de la orquesta, y no desafortunadamente, uno no siempre tiene que trabajar, con quien le cae bien, si es difícil trabajar, con una persona que le caiga mal, pero pues no es imposible, hay una relación laboral, o puedes lograr, que esa persona termine cayéndote bien, yo tengo una historia cómica, con Lina Cabra, precisamente, porque nosotros fuimos rivales, hace mucho tiempo, yo si soy de las personas, que son de odio, amores y desamores, y en este momento, Lina ha sido una persona, fundamental en el proceso, de inclusión, y nos ha ayudado bastante, y se apersonó del tema, y ella en este momento, hace parte de la comisión de inclusión, de la liga bogotana de porrismo, y estamos tratando de llevar, una selección de inclusión en cheer, porque pues ella tiene las niñas de baile, pero queremos llevarla en cheer, y ella se cogió el proyecto, y con Lina, aunque en algún momento, fuimos rivales, y de pronto no nos caíamos tan bien, hoy somos personas, que podemos hablar, y trabajar juntas, y bueno, ya me cae muy bien, entonces, es tener personas valiosas, a tu lado, que van todos para el mismo, lugar, que todos tienen el mismo ideal, que todos tienen el mismo interés, por eso, ¿quién lo logra? El líder del sector, del proyecto. Al final, es un trabajo en equipo, y es un deporte, que es trabajo en equipo, ¿no? Que tú, como equipo de porrismo, de baile, lo que sea, no logras el éxito, si no integras a todos los deportistas, si no explotas al máximo, las habilidades de cada quien, en donde corresponde. Exactamente, y aquí en Colombia, hay gente muy valiosa, en todo, en todas las áreas, hay gente muy valiosa. Y el importante líder, a cargo de ese proyecto, me contabas de tu intención también, de poder pertenecer, a un nuevo gobierno de la federación, y qué bonito sería, digo, desde mi experiencia, contar con personas como tú, que realmente hemos visto resultados, y eso hemos hecho el recuento, desde toda la historia que ha tenido Golden, desde todo lo que hemos visto en la liga, donde ya no estás con tu equipo de trabajo, de confianza, sino que te vas a trabajar con personas, que en su momento fueron rivales, o que no conocías, y que se ven los resultados. Bueno, yo tengo acá, un par de detalles para ti, para que nos cuentes brevemente, la historia detrás de estas fotos, que tenemos tuyas. Oh, por Dios. ¡Uy! Mis chiquis, de lo penpón. Cuéntanos esa experiencia, que sé que fue difícil, especialmente para Fernando, y para Paola, que pudieron estar presentes. Uy, ese fue en Cali, les muestro, para mis chiquis. Este año, fue muy duro. Lloré y todo, tuve un dolor de cabeza horrible, porque nos coincidió con Golden Dance Cup, que es un evento de Golden, de danza, y nos tocó tomar una decisión, porque siempre andamos los tres. Nos tocó tomar una decisión fuerte, que fue, ellos se quedaron acá para Golden Dance Cup, y yo me iba con el equipo. Claramente yo no soy su entrenadora, y para ellas, su entrenador es parte fundamental del equipo. Los mandaron de segundo. Fue difícil, o sea, fue un año difícil. Yo lloré mucho, sufrí mucho, porque además el evento se alargó demasiado, los avancitos de las 10 de la mañana, eran las 11 de la noche, y no acababan. Yo grité como una loca ese día, sí, de verdad, grité como una loca, me dijeron que era una placera, yo soy la placera más orgullosa de Bogotá, y me acuerdo de un deportista que me dijo, gracias por luchar por nuestros derechos, porque estaban cansados, además estábamos en el monte, como le gritaba a Julián en ese momento. Era en la Universidad del Valle, y eso es peor que la nacional, o sea, en serio, es un bosque. Entonces yo quería sacar las niñas, uno salió, no había para dónde el taxi, no llegaba hasta el Coliseo, el taxi lo esperaba uno en la puerta, pero uno sin conocer, o sea, era un bosque en serio oscuro, porque no había luz, el camino no estaba iluminado, les dijeron, mis niñas se tienen que quedar, porque yo tengo que esperar al equipo. Terminamos como a las 12 de la noche, la verdad, mi dolor de cabeza estaba horrible. Les pedí a un juez adicional para sacar la jornada uno y uno, que era lo lógico, estaba el espacio para los dos pisos, lo lógico era haber sacado uno a uno para que no fuera tan largo el evento. Ese día sí me acuerdo que lloré, gritamos, llame a mis hermanos, y llorábamos, yo lloraba más que ellos creo. Fue muy duro, fue una situación difícil, pero fue muy lindo. Y para terminar con esta otra cuenta, no sé qué historia. ¡Ay, qué foto tan divina! ¿Ese fue en dónde? ¿Pero nacional? Ah, no, mundial. Sí, 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 creo que fue. Sí, eso fue en el mundial este año. Siempre, toda la vida he gritado como loco y siempre me quedo sin voz el primer día, pero aprendí que la mebuca le devuelve a uno la voz en mediodía. Y mis dolores de cabeza también, de la emoción, la adrenalina, los gritos. Es de los momentos más lindos. ¡Qué bonita foto! Gracias. ¡Ay, qué bonitas! Bueno, para concluir, yo creo que dejarle a todos la invitación a participar, ser parte, nosotros como Londres. Siempre nos han preguntado nuestra postura y siempre ha sido muy abierta a participar mientras podamos estar, estaremos. Independientemente de que nos quieran o no nos quiera, el que esté en el momento, ahí seguimos, porque sabemos que eso, que cada año llega, o bueno, cada periodo llega una administración que no es de esa persona, es de todos, es del deporte. De acuerdo. Y que desde afuera no se puede hacer nada si tú no participas, los deportistas, los clubes, afiliándose a sus ligas, haciendo parte de todo este proceso que nos has comentado, para que lleguen personas preparadas, valiosas, que han tenido éxito en sus proyectos, a ser parte de este proceso y a seguir creciendo y a seguir construyendo, porque sí hay personas muy valiosas y bueno, es esperanzador poder ver que tú después de todo, porque no ha sido fácil, también he visto las caídas, he visto también los momentos de que quieres dejar todo esto, dificultades de diferentes tipos y que... Sí, he renunciado cuatro veces a la liga y todavía sigo acá porque creo en el proceso, quiero creer en el proceso y si nada, realmente como dices es la invitación a todos a que hagamos parte de este proceso porque uno afuera solo criticando y como dicen rajando del proceso no construye, uno construye desde adentro, si queremos que nos tomen en serio tenemos que tener muchos deportistas afiliados al proceso, entonces la liga tiene abierta la puerta para, perdóname, asesorías gratuitas para la creación de clubes en la página encuentran el WhatsApp, ya obviamente si ya quieren que nosotros les ayudemos con el papel, los papeles, también tenemos una persona como Lina Cabra que nos ayuda en todo ese proceso de que te ayuda a hacer los papeles, o sea, yo hago la asesoría gratuita, entrego los formatos y finalmente con los formatos ya es más fácil, entonces nada, es invitarlos a todo y en Colombia en general si alguien igual tiene dudas acerca del proceso en otro departamento, Bogotá también está disponible a escucharlos y ayudarlos a comentarles cuál es el proceso de creación de liga, de creación de clubes, creo que ya hemos hecho máster en administración deportiva empíricamente, porque el día que cuando hice mi curso de administración deportiva ya muchas cosas, pues la mayoría, todo realmente lo manejaba empíricamente, entonces nada, ahorita si ya a partir del 2025 hay una obligatoriedad de hacer el curso de administración deportiva para todas las personas que quieran hacer parte de órganos administrativos de cualquier entidad deportiva para que se vayan preparando porque son entidades digamos establecidas para eso de acuerdo al pensum, está en el Ministerio del Deporte, el Instituto de Recreación y Deportes acá en Bogotá, el SENA, tienen ya los cursos de administración deportiva que son válidos para ser parte de ese órgano administrativo y esa ley empieza a funcionar a partir de enero del 2025, entonces para que todos aprovechen esas oportunidades. Perfecto, muchísimas gracias y esperamos que todo siga saliendo muy bien y que sigamos creciendo como deporte. De verdad, muchas gracias a ustedes, para mí esto es muy lindo, esto es muy valioso, estos momentos son importantes, para mí sí es importante que el mundo entero entienda y vea cuáles son esos procesos que tenemos, cómo debemos mejorar y si todos no nos unimos no vamos para ningún lado. Entonces pues gracias a todos, gracias a los que me vean, gracias a Alon, que sigamos trabajando juntos por muchos años en los diferentes proyectos a nivel nacional, Bogotá, lo que sea. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en Spotify en nuestro nuevo canal Detrás de las Fotos Bailón Fotógrafo. Gracias. 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 Gracias.